A continuación mostraremos video de las chivas que tanto movilizan nuestro campesino en toda la región, Eje Cafetero, en toda Colombia. Me cuento que la chiva es lo más utilizado ahora como patrimonio turístico, cultural, en el eje cafetero, en el área metropolitana, muy utilizadas y más en nuestro municipio. Este es un video que vamos a presentar a continuación y unas imágenes de alguna chiva en el municipio de Quinchilla. Pero también queremos manifestarles a ustedes cuál es la historia de la chiva. Las chivas son originarias del departamento de Antioquia, en Colombia. Las chivas fueron rápidamente adaptadas en toda la región en el siglo XX. En 1908, el ingeniero colombiano Luciano Restrepo y el mecánico colombiano Roberto Tisnés importaron un chasis de los Estados Unidos y construyeron en Medellín la primera carrocería. Este primer autobús fue utilizado en una ruta entre el centro de Medellín y la localidad de El Poblado. Los primeros modelos eran muy básicos, con un techo de lona a medida y cuatro bancas a modo de asientos. A los nuevos modelos se les agregó una parrilla portaequipaje para que los campesinos pudiesen transportar sus mercancías. Las chivas, también conocidas como buses de escalera, son autobuses típicos de Colombia, Ecuador y Panamá, adaptados en forma artesanal para el transporte público rural. Se caracterizan por su gran colorido, predominando el amarillo, el azul y el rojo, los colores nacionales de Ecuador, Colombia y Venezuela. Actualmente, su uso se limita al transporte rural y a paseos turísticos por la ciudad, siendo muy populares las chivas parranderas. Los colores de estos vehículos son vivos y los dibujos muy variados. Estos vehículos representativos del área andina son un legado histórico y cultural que debe conservarse para las futuras generaciones. Usualmente, el chasis de estos vehículos se utilizan de Ford 800 de los años 50, Fargo 400. También hay modelos más contemporáneos, como chivas construidas sobre Hyundai H100 de los 90. Este es el video y algunas fotos de nuestras chivas.